Al final valoramos bien porque, no sé, cada partido nos pasan cosas, no sé, las mismas cosas, no sé, recibimos goles de balón parado, en este aspecto tenemos que mejorar y, no sé, empezamos el partido muy bien y luego recibes un gol, luego es difícil volver a jugar normal, te meten presión también y al final con un empate podemos estar, no satisfechos, pero bien y hay que prepararse al siguiente partido. Soy buen partido Moutinho y aprovecho un buen remate y hasta el gol me da mucha confianza para seguir y nada, tenía algunas después de esto, pero me remate bien. Su decisión, yo creo que tengo que hacer todo para entrenar bien y si me pone voy a dar todo. No sé si es presión, pero hablamos durante la semana, entrenamos todos los aspectos del balón parado, de estrategia y todo esto, pero al final no nos sale muy bien y sufrimos en este, no sé, parte del juego y nada. Yo creo que, no lo veo tan mal, pero estamos tres puntos a playoff y creo que podemos, si ganamos el partido, estamos ahí en el partido. Sí, yo entiendo la afición, la afición tiene eso, están nerviosos, pero tenemos que recibir las críticas cuando cosas van mal, cuando cosas van bien y eso es el fútbol. Yo creo que si están con nosotros, yo creo que este año podemos subir y podemos estar arriba. Piden las victorias, eso en Mallorca cuatro años está en segunda y por eso yo creo que la afición pide más, yo creo que tenemos que dar más.